Música No, pues me ha pegado uno ahí. Mira, mira qué cabrón. Mira qué cabrón. Mira qué cabrón. Mira qué cabrón. Lo pillo, lo pillo, que ya es mío. Y la cámara grabando. Este sí. Con el jeep de perca negra, tío. Qué putina. Qué putina. ¿Sabes qué te ha pasado antes que lo has visto? Yo creo que sí. Y me ha picado a modo rana. Vamos. Este es mi rollo, primo. ¿Por qué quería subir yo aquí? Porque este es mi rollo. ¿Aquí? Aquí en estas putas circunstancias.